Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saludamos de parte de su página Viajero de mi Tierra. Como un agradecimiento muy especial a cada uno de ustedes, hemos llegado a ser 5 mil seguidores. Muchísimas gracias por compartir nuestro material y darle, por supuesto, una reacción como un me encanta, un me gusta, un me importa. Muchísimas gracias. De igual forma, le invitamos a que le dé a usted like a nuestro material y, por supuesto, que invite a más personas para que puedan seguir nuestra página. Y como un agradecimiento muy especial a cada uno de ustedes, se ha realizado un post anterior en el cual ustedes tienen que comentar con una su fotografía. Y la fotografía que tenga más reacciones será la ganadora. El premio será una sesión fotográfica en el cual van a incluir 25 fotos. De parte de su página Viajero de mi Tierra, también le ofrecemos los servicios de videografía y fotografía. Haga de su evento algo muy especial. Recuerden entonces que los números de teléfono están apareciendo en su pantalla para que usted obtenga mayor información. Así que le invitamos a que se pueda comunicar con nosotros y obtener nuestros servicios.